hola chicas y bienvenidas nuevamente a mi canal el día de hoy como ven en el título les traigo esta rica receta de el chicharrón guisado que muchos de ustedes me han pedido y bueno si quieren aprender cómo hacer esta receta simplemente sigue viendo este vídeo y comenzamos con la lista de ingredientes necesitaremos un ajo seis pimientas al igual que una pizca de tomillo una pizca de comino y también vamos a estar ocupando sal al gusto sal al gusto digo porque ustedes van a ver cuánta sal necesita al último ya cuando ustedes le agreguen la sal y si necesita un poquito más de sal o no también vamos a estar ocupando jitomates ya cocidos igual chiles yo estoy ocupando cinco chiles y tres jitomates pero si no te gusta tan picoso puedes agregar menos también estoy ocupando aquí un cuarto de libra de chicharrón que ya previamente ya corté en pedacitos asegúrense de que no lo corten tan pequeños ni tampoco tan grandes porque estos se inflan por lo mismo de que absorben el caldo también vamos a estar ocupando un cuarto de cebolla y también un poquito de aceite para freír nuestra cebolla así que bueno esos son todos los ingredientes que vamos a estar ocupando para esta receta y nuevamente si no te gusta a ti mucho la comida muy picante agregale menos chiles y más jitomate que esa receta de todos modos te va a salir deliciosa así que bueno vamos a empezar con el procedimiento de esta receta en el vaso de la licuadora vamos a estar agregando los chiles y los jitomates al igual que vamos a estar agregando un poco de agua yo no le agrego tanto porque me gusta ya después yo agregarle al último también vamos a estar agregando el ajo la pimienta y todos los condimentos que les mencioné que vamos a estar ocupando y lo que vamos a hacer es que vamos simplemente a molerlo ahora vamos en una cazole vamos a poner la el aceite al igual que la cebolla y vamos a dejar que ésta se como que se fría poquito se queme pueden dejarla que se queme más así es como a mí me gusta siempre dejarla porque yo soy un poco impaciente y lo único que vamos a hacer es que la vamos a sacar y la vamos a tirar ya no necesitamos nada más queremos que dé ese saborcito y ahora pues simplemente vamos a agregar el caldito que acabamos de moler y a la cazuela obviamente y vamos a empezar a ver ahí qué tan líquido qué tan espeso lo queremos vamos a agregarle un poquito más de agua si necesario ustedes pueden ver aquí yo le agrego un poquito de agua nada más y revolví y pues ahora ya lo más fácil empezar a agregar el chicharrón vamos a empezar agregándolo poco a poco y vamos a empezar a asegurarnos de que éste absorba un poquito el caldo porque si no es un poco más difícil así que vamos a empezar poco a poquito y vamos a ir revolviendo como ustedes pueden ver en su pantalla y ya lo último que nos queda es simplemente agregarle un poco de sal asegúrense de probar que esté bien de sal o si le faltó no antes de agregarle la sal porque el chicharrón en sí ya viene ya viene con sal así que bueno chicas eso es todo lo que tenemos que hacer simplemente ahora lo único que tenemos que hacer es dejarlo hervir taparlo y ya lo pueden servir ustedes con unos frijolitos refritos bien delicioso y acompañarlo con queso fresco y sabe delicioso en serio así que bueno chicas si les gustó esta receta no se les olvide regalarme un like suscribirse a mi canal y pues como siempre nos vemos en el próximo vídeo y si tú tienes alguna receta que te gustaría que compartiera con ustedes en este canal déjamelo saber en los comentarios las quiero mucho y hasta luego bye bye